Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Evangelio según San Mateo capítulo 28 Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y sus vestido blanco como la nieve. Los guardias atemorizados ante él se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid a ver el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos, Jesús ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Ya os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo, Dios os guarde. Y ellas acercándose se hacieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús, Jesús, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos reunidos con los ancianos celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles. Decid, sus discípulos vinieron de noche y le robaron, mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas, y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oración Señor Todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro, Te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este capítulo 28, que es el final del Evangelio de San Mateo, es el capítulo de la alegría, es el capítulo de la esperanza, es el capítulo que nos motiva a nosotros a confiar plenamente en la gracia y la misericordia de Dios, porque ha pasado ya la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Dios por ti y por mí ha sido sepultado, pero viene la alegría inmensa cuando el ángel se le aparece a las mujeres y le dice lo siguiente, no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Esa alegría inmensa que nos da de que Dios ha resucitado, de que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, de que Jesús viene a mostrarnos su amor y la misericordia del Padre para con cada uno de nosotros, que no debemos quedarnos en la muerte, sino que debemos dar ese paso de fe, debemos dar ese paso grande para la esperanza, para la confianza, para la vida después de la muerte, porque la muerte es el pecado que nos hunde, nos lleva hasta el fondo, hasta el aniquilamiento y muchos no son capaces de levantarse de la muerte, pero Jesús se levantó de la muerte, Jesús se levantó de ese infierno total, que es el alejamiento total de Dios en la muerte, porque la muerte no tuvo control sobre Jesús, sino que Jesús venció a la muerte, Jesús venció la muerte. Nosotros podemos vencer la muerte con la mano de Dios, podemos vencer la muerte porque Jesús, nuestro Señor ya la venció y nos ha mostrado que también nosotros podemos vencer la muerte del egoísmo, de la rabia, de la prepotencia, del aniquilamiento, del orgullo, podemos vencer esa muerte de la mano de Jesús de Nazaret, de la mano de nuestro Señor, que ya venció a la muerte y el ángel al aparecerse a las mujeres les dijo, no temáis, nos hace una invitación también a nosotros, no temamos, confiemos en la vida, confiemos en Jesús, confiemos en Dios, confiemos en nuestro Señor que venció a la muerte y ha vuelto a la vida. Esa vida como también nos lo presenta la parábola del hijo pródigo, cuando el padre dice, hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Pero lo importante es como el padre dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Nosotros cuantas veces no hemos muerto a causa del pecado, pero Dios nos ha devuelto la vida y hemos decidido no seguir en ese pecado y hemos empezado a vivir. Por eso la alegría del ángel a las mujeres cuando les dice, no temáis, Jesús, el crucificado, ya no está aquí, ha vuelto a la vida, esa vida de la alegría, de la confianza que debemos tener puesta en Dios. Porque, como también dice, y ahora id enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. ¿Por qué? Porque Dios va delante nuestro. Dios va con el estandarte de la vida y de la victoria delante tuyo, delante mío, para decirnos ánimo, no tengas miedo, yo voy delante de ti, yo voy abriendo camino para que tú sigas adelante, yo voy manifestando y alejando de ti toda inmundicia de pecado para que tú puedas caminar, pero tienes que ir a caminar también. Tenemos que caminar del lado de Jesús, tenemos que ir al encuentro del Señor. Cuando el ángel le dice a las mujeres que le digan a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, que ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Sabemos dónde podemos ver a Dios, dónde está Dios, en el santísimo sacramento del altar. Dios está en el santísimo sacramento que está en cada iglesia católica del mundo expuesto para que vayamos al encuentro del Señor. Jesús, Eucaristía, ahí lo veremos. Ahí está, esperando por ti y por mí, el que dio la vida en la cruz, el que murió por ti, que murió por mí, pero que también resucitó por ti, resucitó por mí, y nos ha mostrado esa nueva vida que está después de la muerte, que es acercarnos a gozar de la misericordia plena que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y al aparecerse Jesús en Galilea a sus discípulos, dice el texto, Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron, algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes. Viene el mandato grande. Cuando se aparece a sus discípulos, se aparece para que sus discípulos lo puedan reconocer, pero algunos dudaron de que Jesús había resucitado entre los muertos. Pero esa duda a Jesús se las va a quitar y les va a poner la confianza grande cuando dice, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Jesucristo el Señor del cielo y de la tierra. Jesucristo el Señor de tu vida. Jesucristo es el que viene a levantarte de la muerte y a darte esa nueva vida con poder y con gloria. Porque ha sido dado todo poder a Jesús en el cielo y en la tierra. Y les da un nuevo mandato. Les da la instrucción necesaria para poder atraer a muchos más a su seguimiento, a su encuentro. Que puedan encontrarse con Jesús. Que podamos ser discípulos del Señor. Que alegría ese mensaje y ese mandato que Jesús le dio a sus discípulos. Y pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo bajo la fórmula trinitaria, bautizados bajo la fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa presencia trinitaria en tu vida y en mi vida. A través del sacramento del bautismo, consagrados por completo a la presencia de Dios. Por eso, siéntete feliz, siéntete alegre de pertenecer a la familia de Dios a través del santo sacramento del bautismo que hemos recibido. Aunque algunos dicen que no se deben bautizar a los niños pequeños. Porque no saben que están recibiendo. Pero para eso está el papá. Para eso están los padrinos. Para ir educando en la fe a ese niño que ha sido bautizado. Para que lo puedan llevar con sus ejemplos. Para que lo puedan llevar con su experiencia de vida. A conocer más y más al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso, el padrino en el sacramento del bautismo juega un papel importante. Porque tienen la obligación de educar a su ahijado en las cosas de Dios. Que ame a Dios. Que ame al prójimo. Que sea buena persona. Que se aprenda los mandamientos. Y que pueda hacerle una experiencia de vida durante toda su vida. Y los papás, los felicito. A los que llevan a sus hijos al sacramento del bautismo. Y confían en la misericordia de Dios. Dan un paso grande e importante. Y eso merece un aplauso. Y también tiene un compromiso grande. Tiene una obligación grande. Ya lo has llevado al bautismo. Te felicito. ¿Has empezado a hablarle a tu Hijo de Dios? Te felicito. Y si no lo has hecho, te invito a hacerlo. Anímate. ¿Por qué? Porque después del bautismo, viene la otra parte. Que Jesús también le dice a sus discípulos. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Después de llevarlos al bautismo, viene la enseñanza. Esa enseñanza que tiene que ver con los mandamientos. Aguardar, a vivir, hacer experiencia viva a cada momento y a cada instante de lo que el Señor ha hecho por ti y ha hecho por mí. Esa invitación de enseñar que Dios vino a la tierra a dar su vida por ti y por mí. Es la enseñanza de amor. Porque Jesús también le va a decir a sus discípulos. Nadie tiene amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos. Dios dio la vida por ti y por mí. Es el amor grande que Dios ha tenido para con la humanidad después de la creación del mundo. Después de la creación del hombre a su imagen y semejanza. Después de crear a la mujer también de la costilla del hombre y hacerla a imagen y semejanza de Dios con una dignidad grande. Viene el sacramento del bautismo a través de la presencia del amor de Dios. Ese amor grande transformado en un mandato importante. El bautismo bajo la fórmula trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la enseñanza que no debe faltar. Si has llevado a tu hijo al bautismo, enséñale las cosas de Dios a medida que vaya creciendo. Si eres padrino, si tienes ahijados por medio del sacramento del bautismo, enséñale las cosas de Dios. A guardar, a cumplir, a vivir las cosas de Dios. Pero primero guárdalas, vívelas, experimentalas a través de las buenas obras tú. Para que las puedas dar a conocer también a tu hijo y a tu ahijado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios está conmigo. Vívelo, siéntelo, experimentalo. Confía en la misericordia y la gracia de Dios. Dios está con nosotros. No te dejes engañar por la gente que dice eso es mentira. Dios no está. No, Dios sí está vivo y presente a tu lado. Siéntelo, ábrele el corazón a Dios. Como decía San Juan Pablo II, abre las puertas de tu corazón. Te pare en par a Cristo Jesús. A esa buena noticia, a ese camino de salvación, a esa experiencia bonita de ser hijos de Dios a través del santo sacramento del bautismo. Anímate. Acercarte a Dios con un sincero corazón. Este capítulo 28 es el capítulo de la alegría, de la esperanza, de la emoción, del mandato, de la enseñanza. Anímate. No tengas miedo y darte las gracias por estar en este caminar de la palabra de Dios. Por estar en esta experiencia bonita de capítulo tras capítulo de este santo evangelio según San Mateo que ha llegado ya al final de este capítulo 28. Hemos venido transitando capítulo a capítulo este evangelio hermoso de San Mateo. Te doy las gracias por estar en este caminar y te invito a que sigamos caminando. Te invito a que sigamos adelante. Vamos ya a dar inicio también con el evangelio según San Marcos. Hemos transitado este evangelio hermoso que nos presenta Mateo. Te invito, sigamos adelante, sigamos caminando. Agradezco a todas las personas que se han suscrito, que han dejado sus mensajes, que me han escrito a través del WhatsApp, del Facebook, del YouTube, de este canal que permite que podamos transmitir la palabra de Dios. Gracias a todas las personas que me han ayudado, que han puesto su confianza, que han tenido esa experiencia bonita del encuentro con Dios. Y les animo a que invitemos a muchos más. Le animo a que compartamos la palabra de Dios, a que le des me gusta, a que la compartas también con tus amigos, con tus familiares, con tus conocidos, con todas las personas, este mensaje de salvación y que pueda ser también una persona que enseñe a los demás a tener ese encuentro personal con Dios. Gracias a todas las personas en los distintos países que han abierto las puertas de su vida a la escucha de la palabra de Dios. A todos los que han contribuido en su apoyo, su confianza, sus mensajes, a pesar de las dificultades que hemos vivido al inicio de la apertura de este caminar de la palabra de Dios, les doy las gracias y les animo a seguir adelante y a seguir confiando en la misericordia de Dios. Este capítulo 28 está desde el versículo 1 hasta el versículo 8, el sepulcro vacío mensaje del ángel. Del versículo 9 hasta el versículo 10, aparición a las santas mujeres. Del versículo 11 hasta el versículo 15, soborno de los soldados. Del versículo 16 hasta el versículo 20, aparición en Galilea y misión universal. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Les habló el padre José Gregorio Medina. Suscríbete, dele a la campanita para que sigas recibiendo notificaciones de la palabra de Dios. Dios comparte y no se te olvide, Dios te ama. Dios está contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Muy agradecido y puedes también dejar tus mensajes ya que hemos terminado con este primer evangelio de San Mateo a través de tu experiencia, cómo te ha parecido esta experiencia del caminar de Dios durante este primer evangelio según San Mateo. Puedes dejar tu comentario, puedes dejar tu opinión y te invito a seguir adelante y a que podamos seguir juntos en este caminar de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te ama, Dios te acompañe. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre tu trabajo y les acompañe para siempre. Amén.